A ver señores, la ley española medio que se ha caído porque ha sido la cristiano allá a la Juventus y la verdad no da pico en bola, no es lo mismo. Pero también hay que decirlo, se ha caído un poquito el Barcelona y el Barcelona se cae cuando se va a Neymar. Ahora Neymar resulta que allá en el Paris Saint Germain, pese a que está con Mbappé y que está con Cavani, no está contento. Y le ha pasado la voz a su chochera Messi y a su chochera el pistolero Suárez para regresar y la verdad yo como hincha el Barça quiero que regresen. ¿Cómo me imagino al Barça? Yo me imagino al Barça de la siguiente manera. Un volante central, ya está Xavi, no es tiñesta. Un volante central que puede ser Busquets. Yo quiero a Hazard. Yo quiero a quién más, a alguien por derecha. ¿Quién? Coutinho. Arriba sobre la derecha a Messi en el medio Suárez y sobre la izquierda a Neymar. ¿Qué les parece ese equipazo? Les cuento más luego de la pausa. Somos energía. La energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna, energía que te conecta. Imagínense ese recontre equipazo. ¿De qué manera tocarían? ¿De qué manera triangularían? ¿De qué manera harían goles? ¿De quién le podría hacer frente a ese equipo? Que sería una fiera. Porque Neymar ya sabe jugar de memoria con Suárez, ya sabe jugar de memoria con Messi. Y Hazard es un crack. Y Hazard podría ser eso que alivie el toque de Xavi y el toque de Iniesta. Atrás, la verdad, no me llama tanta la atención porque no creo que tengan un gran lateral izquierdo, un gran lateral derecho. Los back centros se defienden, está bien, pero ese es el Barça que yo quiero. ¿A usted le gustaría que el día de mañana Cristiano regrese al Real Madrid? ¿A quién contrataría el Real Madrid para que vuelva a hacer lo que fue la Liga de las Estrellas? Se habla inclusive de que el Real Madrid podría jalar a Kylian Mbappé para que sea una nueva gran figura galáctica. ¿Aún así, suplirían a Cristiano Ronaldo? ¿Qué otro 9 podría haber? ¿Pogba podría ir al Real Madrid para que sea un gran volante central? Comenta y comparte.